¡Suscríbete al canal! ¡Ah, qué delicia! ¡Y ahí ya tenemos que ir caro! ¡Eso siempre es carro y piloto! ¡Sí! ¡Bien! Ahí salimos mejor de esa curva. Este es el nuevo I-25 Accent. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no nos dejan hacer lo mismo a los periodistas? ¿Ahí vas en segunda o en tercera? ¡Y a la universidad! ¡Ahí ya metís segundos! ¡Segundo! ¡Suscríbete al canal! Se acercan y a mí, me ponen un poquito en el tipo de salón. ¡Chao, chao, chao! ¿Cuál fue la velocidad máxima? ¡90! ¡Ah!